Señor, lo que queremos nosotros es que vengan las autoridades acá y vean la problemática del personal. Esta mascarilla la tengo una semana, señor. La desinfecto con alcohol, le meto lejía. Mi familia tiene miedo constante de que yo pueda contagiarme. Hay personas asintomáticas acá. Los colegas en el Callao están abandonados a su suerte. Lo que queremos es que venga el ministro y nos dé la garantía. Prueba para todos, señores. Para todos es lo que queremos, porque nosotros tenemos familia. Es lo que queremos nosotros, señor. Que venga y nos dé la garantía necesaria para poder trabajar. Nosotros, la Tenerife Público, también tenemos familias. Arriesgamos la vida, señor. Ha habido cinco motines. Ha habido colegas de rehén, señor. Y nadie ha dicho nada acá. Nadie ha dicho nada. Nosotros arriesgamos la vida. Acá se le da un bono al IPE. Acá se tenemos mascarilla, como usted ve. Esto es lo que tenemos nosotros, señor. Este tipo de mascarilla. No tengo guantes, señor. No tengo guantes. Que me damos un alcohol gel y un papel toalla. Con eso voy a combatir el virus, señor. Está prácticamente abandonado. Acá, esto es una bomba que en cualquier momento va a estallar. Al primer infectado que los internos se enteren, o que las familias de los internos que se enteren, esto va a ser una bomba de tiempo. Señores, vamos a repetir los motines anteriores que han habido. Aparte de eso, señores, yo quiero preguntar al Estado. ¿Dónde están los 10 millones que han dado para el personal? ¿Dónde están los 10 millones que han dado a los penales? ¿Hay técnicos que están esperando? ¿Que los intécnicos se mueran? ¿Eso es lo que están esperando? Ha habido internos fallecidos. Hay colegas, señor, que están infectados. Acá lo que queremos, no exigimos. Estamos exigiendo, señor, que vengan las autoridades y nos hagan el espitaje. Los elementos de bioseguridad que no tenemos. No tenemos, señor. Esto es lo que tenemos nosotros. Todo muestra ahí. Es lo único que tenemos. Todo muestra. Todo muestra. Todo muestra. Todo muestra. Gracias por ver el video.